El título de la prédica de hoy día es la revelación del nombre del Señor para enfrentar enemigos y circunstancias. Y la verdad las cosas que la enseñanza que tuvimos el domingo pasado con Verónica fue muy linda. Aquellos que pudieron venir o aquellos que pudieron conectarse a través de las redes sociales. Aprovechamos saludar a los hermanos que nos escuchan en el 98.9 Radio Pura Vida FM. Y fue una palabra dulce y una palabra linda, muy profunda. Pero también una palabra que nos confronta. ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué experimentamos lo que experimentamos? ¿Tendremos acaso un problema en entender el nombre del Señor, el poder del nombre del Señor? Una de las características sobresalientes que hemos tenido con mi esposa desde que nos conocimos. Nos sacábamos la cuenta el otro día, hay más de 38, 39 años. 35 para 36 de matrimonio. Nosotros siempre hemos tomado un ejemplo que en algún momento escuché o Verónica me enseñó, porque muchas de las cosas que sé me las enseñó ella porque le encanta leer muchos libros. Y yo agarré una mala costumbre en la universidad, me quedé con las puras paltas. Eso es un dicho antiguo, antiguo, sí. Habían cumplidos, estudiaban todo y te daban la palta. ¿Cuál era la clave de todo el estudio? Pero una vez Verónica me dijo que cuando uno quiere cobrar una bendición o cuando quiere pedir que Dios concrete una bendición sobre nuestra vida, es como cuando tú vas con un cheque al banco por mucho dinero, un millón de dólares por ponerle algo, pero el cheque va sin firma. Entonces tú vas con un cheque de un millón de dólares al banco, un millón de dólares y vas feliz para que el cajero te pague el cheque. Y el cajero no te lo puede pagar porque no va firmado. Entonces orar en el nombre de Jesús es como presentarse delante del Señor con un cheque por un millón de dólares firmado. La firma habilita al cajero a pagarte el cheque. El orar en el nombre de Jesús habilita al Padre a bendecir tu oración. Entonces durante todos estos años nosotros desde que nos conocimos hemos caminado con eso. Hemos valorado el nombre del Señor. Oramos, es cierto, todos oramos en el nombre de Jesús. Pero no todos le asignamos a nuestras oraciones en el nombre de Jesús esa condición de que el mismo Padre estableció para bendecirnos. Todo lo que pidieras en oración en mi nombre yo lo haré, lo haré. Todo lo que pidieras en oración en mi nombre dijo el Señor. Así que por lo tanto la prédica del domingo pasado de llevarnos a entender lo que significa la envergadura del nombre del Señor nos ayudó muchísimo, a menos a mí, para repasar muchas cosas. Y de la misma manera estos 21 años de iglesia han sido caminando en esa premisa. Orando todo en el nombre de Jesús, tomando riesgos en el nombre de Jesús. Para muchos pastores que son amigos míos y que ellos me respetan y me quieren, muchos de ellos yo creo que dudan en su corazón que todo lo que Dios nos ha dado ha sido puro y solamente a través de lo que la iglesia ha podido dar en nuestros dimos y ofrendas por veintitantos años. Con lo que Dios nos ha dado, fuimos comprando parcela tras parcela, hasta comprar todas las parcelas, 2,5 hectáreas. Construimos un hogar de niños, echamos a andar a un colegio, construimos este edificio. Todo lo hemos hecho en el nombre de Jesús porque hemos creído en el poder del nombre de Jesús. Porque como bien Verónica nos enseñaba y tomó dos textos que son muy lindos, el primer texto que ella mencionó el domingo pasado es este. Este. Este texto. Ese. Y ella nos enseñó esto, iniciando su prédica. Dijo Moisés a Dios, sé aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿cuál es su nombre? Y la respuesta de Dios fue, yo soy el que soy, yo soy Dios. Amén o no amén. Yo soy Dios, diga conmigo, Dios. Dios soberano. Dios soberano. Poderoso. Dios omnipotente. Dios. ¿Qué les diré cuando me pregunten por tu nombre? Tú les dirás, yo soy, yo soy Dios. Si ellos me preguntaran, ¿qué les responderé? ¿Qué nombre les digo? Yo soy el que soy. Yo soy Dios. Según un teólogo muy conocido, Mathew Hiende, dice que el yo soy, el que soy, se define como yo soy el que existe por sí mismo. Tiene en sí la razón y la fuente de su propio ser. Y no depende de ningún modo de otro ser. Al existir por sí mismo es autosuficiente y todosuficiente. La fuente inexhausta de todo ser y de toda felicidad. Algo que nunca se acaba. La fuente infinita. La fuente que derrama infinitamente vida sobre nosotros. La fuente inexhausta de todo ser y de toda felicidad eterno e inmutable. Yo soy el que soy. Yo soy Dios. Yo soy el que soy. Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Cómo les diré cuando me pregunten por tu nombre? Tú les debes responder. Diles, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy Dios. Yo soy. Y ese es el yo soy nuestro. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. En él está todo lo que necesitamos. El Padre le habló a Pablo y Pablo describió algo sobrenatural. Dijo que Dios había determinado reunir todas las cosas en Cristo. Las que estaban en los cielos y las que estaban en la tierra. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, si tenemos al yo soy y oramos en el nombre de Jesús, todas las cosas están en el poder de nuestra mano. Entonces, si alguien se pregunta, ¿cómo un pastor, 21 años, llegó quebrado con una deuda infinita, perdió la empresa en el norte, un hijo que estaba desahuciado y llega a esta ciudad hace más de 22 años? Y comenzamos a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y cosas comienzan a suceder. Entonces, claro, muchos pastores me miran y dicen, pastor, qué bueno, ¿dónde te conseguiste la plata? Y yo le digo, no me la conseguí en ninguna parte. Esto es el fruto de una iglesia generosa que le ha creído a Dios y que con fidelidad separa sus diezmos y ofrenda. Y tan solo lo que hago yo es administrar algo que Dios permite tener en nuestras manos, porque todo lo hemos hecho en el nombre de Jesús. Interesante. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. La suma de todas las sumas. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo máximo, no hay nada más grande, no existe nada, en ninguna parte de nada, de todo, que sea más grande que el nombre de Jesús. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo, nombre. Un nombre sobre todo, nombre. Un nombre sobre todo. No hay nombre más alto que el nombre de Jesús. No existe un nombre mayor que el nombre de Jesús. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Que se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kirios, el Amo, el Dueño de nuestra vida. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra. Así que hay una pregunta para nosotros esta mañana. ¿Qué nombre empleamos para hacer doblar todas las rodillas de nuestros enemigos y nuestras circunstancias? ¿Está escuchando, verdad? ¿Qué nombre empleamos para hacer doblar todas las rodillas de nuestros enemigos y de nuestras circunstancias? En la Biblia encontramos más de 600 textos bíblicos que hacen referencia al nombre del Señor. Más de 600 textos bíblicos que hacen referencia al nombre del Señor. ¿Será por alguna razón? 600 textos que relatan el poder del nombre del Señor por sobre todo enemigo y circunstancia. Así que la pregunta esta mañana es, ¿en nombre de quién enfrentamos a nuestros enemigos o circunstancias? Y hoy más que nunca debemos ir al nombre de Jesús. Yo tuve una mala ocurrencia anoche. Antes de acostarme, me puse a mirar algunas cosas en internet y me encontré con un comentario de Mochatti. ¿Cómo se llama este tipo? Tomás Mochatti. Quedé deprimido. Para una persona natural, sin duda que se tiene que preocupar. Porque la situación que estamos viviendo hoy día como país no es normal, no es simple, no es liviana. No vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero me desperté a las cuatro de la mañana pensando en la cantidad de cosas que dijo este hombre. Tuve que orar por un menos de unos 20 minutos para poder desprenderme de esos pensamientos. Orar en el nombre poderoso de Jesús. Que ninguna plaga tocará mi morada. Que caerá mil y diez mil, pero a mí no me va a tocar. En el nombre de Jesús. Que aunque esta tierra se caiga a pedazos, Dios nos guardará. En el nombre de Jesús. Que aunque hayan pronósticos lapidarios de una economía compleja cuando se acabe el IFE, a nosotros no nos va a tocar. Nosotros el día que se declaró la pandemia en Chile, tuvimos una reunión y declaramos el Salmo 91. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y lo abrazamos y lo gritamos y lo anunciamos. Y para la gloria de Dios, nadie de esta casa murió de COVID. Y muy pocos se enfermaron de COVID. Porque el nombre de Jesús es poderoso. Y alguien podría decir, sí, pastor, súper bueno, súper lindo, encantado, feliz, todo el simpático, hermoso. Pero la vida es la vida, no. Todo depende de que tú tomes el nombre de Jesús y enfrente de tus gigantes. Así que el primer ejemplo que quiero compartir esta mañana es David y su enemigo Goliat. Un claro ejemplo para vivir estos tiempos. Todos conocen la historia de David. Estaba cuidando ovejas. Sus hijos, los hijos de Isaí, fueron a la guerra. El papá le dice, David, anda a ver a tus hermanos, llévele algo de comida. David va para allá, se encuentra que hay un gigante que mide tres veces su tamaño y está vociferando en contra del pueblo de Israel. David se enoja, se indigna. Cómo ese gigante viene a insultar a Dios. Así que él va y resuelve ir y enfrentarlo personalmente. Así que va y se presenta ante Saúl. Saúl le dice, ok, toda una historia larga. Y llega un momento en que está frente a frente a la batalla con Goliat. Goliat lo queda mirando, le echa una mirada. Y él le hace cuenta que Bena era un muchacho. No sé, 17 años, 18, no sé. Bena era un cabrón chico. Lo queda mirando, dice que era trigueño y buen mozo y en eso me siento muy representado por él. Le echa una mirada a David y al darse cuenta que era Bena un muchacho, trigueño, buen mozo, con desprecio le dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, ven acá, les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David le contestó, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios del Ejército de Israel, a quien has desafiado hoy mismo. Como el Señor te entregará en mis manos. Mientras Goliat iba en contra de él con una lanza, con jabalina, tres veces la estatura de David, David simplemente le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti, no con mi fuerza, no como un pastor, no como un hombre que usa una herramienta. Vengo yo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, a quien tú has desafiado. Y yo te digo, hoy día voy a cortar tu cabeza en este lugar. Mis queridos, ¿cuántos Goliat tenemos delante en nuestra vida que hoy día se burlan y vociferan contra nosotros y nos gritan una y otra vez, no pueden, no lo lograrán, son de segunda categoría y nos dicen tantas barbaridades. Y nosotros, como anoche me pasó a mí, me pongo a pensar en lo que dice Tomás Mochatti y digo, Señor, ¿qué va a pasar con mi país? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la iglesia, Señor? ¿Qué va a pasar con los hermanos? Con todo lo que dice este hombre, porque Goliat estaba ahí vociferando, hablando de que aquellos que creemos en un Dios verdadero y sostenemos con firmeza que Él es poderoso y que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está con nosotros hoy, nosotros decidimos abrazar esa verdad y decirle a nuestros Goliat, tú vienes aquí contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo me presento contra mis circunstancias y contra mis enemigos en el nombre de Jesús, cuyo nombre se dobla toda rodilla, la tuya, la mía y todo lo que está en el infierno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Miren, tenemos dos posibilidades, tenemos dos posibilidades, o somos religiosos, o somos cristianos que le creemos a la palabra de Dios, o andamos timoratos, amiedosos, angustiados por lo que pasa, porque la religión nos lleva a encapsular a Dios, o le creemos al Dios de la palabra, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de David, al Dios de Nehemias, al Dios de Esther, al Dios de cada uno de los hombres que Dios usó en la historia para demostrar que Él era Dios. Los días falsos de este mundo, eso fue lo que le dijo Goliatta a David, digo, eso fue lo que le dice, Dios mío, me se me perdió el espacio. Bueno, más adelante lo digo. Los dioses falsos de este mundo, la cultura, las ideologías, las modas, las envidias, la avaricia, harán todo lo posible para llevarnos a una vida de derrotas, una vida miserable, de gente vulnerada, gente de segunda categoría. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista. David tan solo había sido enviado por su papá para saber de sus hermanos, pero al ver a Goliatta y fusiferar en contra de su pueblo, se indignó y un vivo celo por la casa de Dios se despertó. Sus hermanos celosos no vieron con buenos ojos a David y lo que él estaba haciendo. Se indignaron al verlo hablar con el rey. Se indignaron y lo acusaron que había dejado su redil descuidado, aunque había dejado a otro pastor para cuidarlo. Pero esta historia me parece conocida. Su hermano mayor lo acusó de atrevido y malintencionado. Incluso lo trató de morboso por venir y ver lo que estaba pasando. Pero David, póngame atención, pero David había llegado para ordenar las cosas espirituales que nadie estaba dispuesto a ordenar. David estaba dispuesto a correr una milla que ninguno del ejército de Israel estaba dispuesto a correr. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, con temores, miedos y frustraciones, con pobreza, con escasez y con miseria, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de la iglesia de Cristo. Tú vienes contra mí con enfermedades, depresión y angustia, con inseguridades, con incredulidad y dudas, con infertilidad, sin descendencia ni maternidad, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu goleal? Su confianza estaba puesta en el nombre del Señor, su esperanza estaba puesta en el nombre del Señor, su valentía en el nombre del Señor, su vida estaba puesta en el nombre del Señor, él había matado osos y leones en el nombre del Señor cuando cuidaba a sus ovejas, él tenía una relación de intimidad con el Dios de los escuadrones de Israel. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lances, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre, vengo a ti en el nombre, no vengo solo, no soy un guacho. Tenía una secretaria hace muchos años que me decía, ¿cómo está mi guachito? Y yo decía, por cierto, yo no soy guacho, yo no soy guacho. Hola guachito, yo no soy guacho. Y le dije a Verónica, mi amor, no puedo soportar, pero ella es más valiente que yo, así que ella habló y dijo, no me la diga más guacho. No somos guachos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Es importante comprender que nuestras circunstancias adversas, pongamos atención, no nos desafían a nosotros, sino al Dios de nosotros. Cuando hablan de ti o en contra de ti, diciendo que cualquier cosa no tienen un problema contigo, tienen un problema con tu Dios. Todas circunstancias de la índole que sean, sean un desafío. Al Dios de nosotros, el Señor lo toma en cuenta y Él pelea nuestras batallas. Cada artero ataque sobre nuestra vida emocional, espiritual o física, es para infringir un dolor al corazón del Padre. Por lo tanto, nosotros debemos pelear en su nombre porque Él pelea nuestras batallas. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza, le dijo David. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y ponga atención, y todo el mundo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza las batallas del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. La batalla es del Señor. ¿De quién? ¿A nombre de quién estamos peleando nuestras batallas? ¿A nombre de quién enfrentamos a nuestros enemigos? Pónganme atención, esta es una prédica que nos deben confrontar porque si estamos viviendo algo que no queremos, si estamos experimentando algo que no nos gusta, es porque tenemos un pequeño problema en el nombre de quién estamos peleando nuestras batallas. Nadie más que Dios puede pelear nuestras batallas. Si mi confianza está puesta en el nombre del Señor y establezco esta palabra sobre nosotros. Todos los que están aquí ¿Amén o no? Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza las batallas del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras nuestras manos. Todos los que están aquí reconocerán, distinguirán, confesarán, recordarán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza, ni con fuerza ni con violencia. Solo se necesita confiar en el nombre ¿Está escuchando verdad? Solo se necesita confiar en el nombre del Señor porque esta batalla es de Él y se gana por fe. El Señor entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. Él nos dará la victoria sobre nuestros enemigos porque la batalla es del Señor. ¿En qué lugar estamos frente a nuestros enemigos? ¿De los que están atrás en la fila como los cientos de soldados filisteos no atreviéndose a siquiera enfrentar a su enemigo? ¿O en los pies de David que decidió correr y ponerse al frente porque él sabía en nombre de quién estaba peleando? Este texto me... Verónica aceptó la segunda parte del texto y yo leí la primera parte y me pareció extraordinario. Escuchen bien. Hechos 4, 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Pero lo que me llamó la atención es lo que dice Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Yo te pregunto esta mañana sobre qué estás construyendo tu vida. ¿Estás escuchando? ¿Entiendes lo que le estoy queriendo decir? ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? Porque los constructores en la antigüedad los religiosos de la época rechazaron la piedra angular. Los constructores aquellos que construían aquellos que edificaban ellos rechazaron la piedra sobre lo cual construir y fueron desechados. Eso dice la escritura la piedra que desecharon ustedes de los constructores le está hablando aquellos religiosos de la época la piedra que desecharon ustedes de los constructores la pregunta es ¿es probable que nosotros también estemos desechando la piedra que esos constructores también desecharon? ¿Es probable que nosotros estemos construyendo nuestra vida sobre un sustrato que no es precisamente el sustrato que Dios espera que lo hagamos? ¿Sobre qué hemos construido? Esta es una buena pregunta la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular que llegó a ser la piedra que hace caer la piedra sobre la cual construir la piedra sobre la cual construimos nuestros fundamentos nuestras ponencias nuestras convicciones nuestras miradas nuestras intervenciones sobre qué estamos construyendo nuestra vida ¿es acaso que el nombre de Jesús no está en el lugar donde debe estar en nuestro corazón y frente a nuestros enemigos? De hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre no existe otro nombre en el cual podemos ser salvos aquí nos está hablando de eternidad por favor la palabra dice que el reunió todas las cosas en Cristo las que están arriba de los cielos y las que están en la tierra todo está reunido en el tenemos a Cristo lo tenemos todo la pregunta es sobre qué estamos construyendo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que es el nombre de Jesús no hay otro nombre sobre qué construimos los religiosos de la época terminaron crucificando a Jesús los constructores desecharon la piedra angular las desecharon tenemos que ser confrontados por Dios los religiosos los timoratos los indecisos son los que han desechado a Jesús el Señor como su piedra angular esa piedra angular la encontramos en esa diversidad de la salvación en todo lo que significa cuando hablamos de salvación no solo es la vida eterna sino toda acción soberana de Dios en nuestra vida y en la diversidad de nuestra vida una pregunta cómo logramos tener revelación de este nombre que es sobre todo nombre cómo logramos entender esto ponganme atención de qué manera podemos llegar a comprender ese poder sobrenatural del nombre del Señor dónde encontramos la comprensión del poder del nombre del Señor cómo logramos bajar la señal cómo logro yo sumergirme en esta verdad de la palabra para que el nombre de Jesús sea para mí la roca sobre la cual construyo y sobre la cual defiendo todas las cosas que tengo que defender en mi vida cómo lo logro dice la Biblia que Saúl le preguntó a David cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo no eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida y David le respondió a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa y si el animal me ataca lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo si este siervo de su majestad ponga atención en esto si este siervo de su majestad ha matado leones y osos lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando el ejército del Dios viviente el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo y que estoy queriendo decir estoy queriendo decir que para que David enfrentara a un gigante el primero debió pasar tiempos con Dios en intimidad pastoreando las ovejas y ahí se enfrentó con osos y leones que no eran gigantes y si yo no tengo una vida de intimidad y si yo no me sumerjo en la presencia del Señor y si yo no me tomo tiempo para sumergirme en la presencia de Dios y estar con Él para que yo pueda ser capaz de comenzar a matar mis ositos y mis leoncitos jamás podré matar mi Goliath David fue un hombre que se sumergió en la presencia de Dios y de ahí sacó toda su fortaleza de ahí sacó toda revelación de quien era Dios Él en esas administraciones largas de la noche pastoreando pastoreando sus ovejas y defendiendo sus ovejas Él descubrió el poder del nombre Él hizo de una práctica pastoral un estilo de vida que lo llegó a pelear con un gigante y vencerlo esa práctica pastoral no es otra cosa que esos tiempos de intimidad con Dios así que yo te hago otra pregunta esta mañana ¿cómo están tus tiempos de intimidad con Dios? ¿cómo están tus horas quietas? ¿cómo están esos momentos en los cuales no estás peleando con ningún gigante pero quizás batallando con un osito de peluche en la cama acostado hasta las 11 de la mañana porque no tengo ganas de levantarme ¿cómo están tus tiempos de buscar a Dios en esa revelación para comprender que Dios nos equipó con algo que va más allá de nuestro entendimiento está escuchando ¿verdad? esa oración de Pablo es potente cuando dice que el mismo poder que actúa en Cristo resucitándolo de los muertos es el poder que actúa en nosotros los que creemos ¿quién me dice amén? no lo veo muy convencido amén o no amén el mismo poder que actúa en Cristo levantándolo dentro de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros los que creemos ¿quién dice amén? David tuvo revelación del nombre de Dios en la intimidad del pastoreo en esas largas horas de pasar tiempo con Dios fue en esa dulce presencia donde David descubrió el poder del nombre de Dios David descubrió el poder de Dios enfrentando osos y leones para luego enfrentar a hombres tres veces más grandes que él Dios póngame atención nos capacita matando ositos y leoncitos para luego matar gigantes si hoy día tengo un problema con mi gigante es porque yo no he practicado matar aquellas cosas pequeñas que roban mi gozo no podemos matar gigantes si no hemos matado osos y leones los osos y leones se matan en el secreto en la presencia de Dios en mis tiempos con el Padre ahí mato mis osos y leones David mató un gigante y sabe usted todos sus guerreros mataron gigantes todos sus soldados y todos los que fueron partes de ejército mataron gigantes usted no quiero ser presuntoso sobero ustedes están aquí para matar gigantes porque Dios nos ha llevado a matar gigantes con mi mujer voy terminando David contestó tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso el Dios de los ejércitos de Israel a quien has desafiado hoy mismo el Señor te entregará en mis manos yo te pregunto cuál es tu gigante cuál es tu Goliat quién quiere saber qué significa Goliat alguien sabe lo que significa Goliat esto significa Goliat Goliat es Goliat no Goliat Goliat significa destierro desterrado el que vive peregrinando ¿está escuchando? ¿está escuchando? no está escuchando Goliat significa destierro desterrado el que vive peregrinando para nosotros nuestro Goliat significa todo aquello que nos quiere llevar a vivir en el destierro en la periferia está conmigo ¿no? en la periferia a mirar de lejos la bendición de otros a sentirnos fuera de la bendición esclavizando nuestra vida a un peregrinaje infértil esperando y tan solo mirando en la lejanía la bendición del Señor yo no soy un predicador famoso ni tiro la chaqueta para que la gente caiga yo creo en el poder del nombre y creo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y creo que nosotros debiéramos buscar esa bendición porque si Jacob la buscó y se agarró del ángel y dijo no te voy a soltar hasta que me bendigas es porque yo entiendo que de parte del Señor hay un encargo del cielo que nos dice búscame busca mi bendición no vivas en la periferia a veces nosotros vivimos en la periferia estoy tentado a hablar de política y vivimos en la periferia nos acostumbramos a que otros triunfen que otros sean influyentes que otros afecten nuestro país teniendo nosotros la verdad del Dios todopoderoso no hay nadie 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 más grande que el Dios en que hemos creído pero nos acostumbramos a mirar de la periferia nos acostumbramos a mirar como Dios bendice a otros sino a mí nos acostumbramos a ser infértiles a vivir peregrinando a hacer de nuestra vida casi una religión insípida me levanto todos los días en la mañana voy a la iglesia el mismo pastor le voy a pedir lo mismo si adelgazar un poco sería mejor pero nos fuimos transformando en gente religiosa nos fuimos divorciando del poder de Dios del poder de Dios nos transformamos tan solo en personas que escuchamos un día del Señor cambió mi vida ya no fumo ya no tomo ya no pateo el perro no bailo apretado soy distinto nací de nuevo pero ahí está ahí está viviendo en la periferia cuando Dios nos dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando realmente Dios nos desafía y nos dice quiero que vayas delante y pelea contra tu goliad porque no estás solo vas en mi nombre vas en mi nombre todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza las batallas del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos pueden ponerse de pie tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina vienes contra mí con temores con miedos y frustraciones vienes contra mí con pobreza escasez y miseria pero yo vengo a ti en el nombre del Señor tú vienes contra mí con enfermedades con depresión y con angustia vienes contra mí con inseguridades con incredulidad y con dudas vienes contra mí con infertilidad sin descendencia ni maternidad pero yo vengo a ti en el nombre del Señor el Dios de los escuadrones de Israel el Dios de la Iglesia de Cristo está con nosotros un hombre quien quiero mucho que le dio un accidente cardiovascular se queda acá al buco a varios cientos de metros de una calle lo toman lo llevan a un hospital lo atiende un amigo nuestro un doctor y me dicen ni una posibilidad el 99% que se va a morir su esposa Helga acompáñeme usted pastor ni una posibilidad pero oramos en el nombre de Jesús en el poder del nombre del Señor ahí te lo tienes todos los domingos viniendo de la Iglesia caminando tranquilamente y como hace tantos testimonios si nosotros no matamos osos y leones en el lugar secreto no podemos matar Goliat frente a una multitud de personas yo debo primero sumergirme en la presencia de Dios para que Él revele el poder de su nombre y yo pueda enfrentar mi Goliat Señor te damos gracias esta mañana por tu amor por tu bondad por tu misericordia porque eres bueno ¿cuántos de las que están acá tienen un Goliat que enfrentar o un Goliat que te está vociferando insultando declarando sobre ti algo que que te daña si hay alguien aquí que tiene un Goliat gritándole en la cabecera que levante su mano por favor Señor nosotros oramos esta mañana para que nos reveles el poder del nombre de Jesús el nombre de Jesús revelanos el poder de tu nombre Señor llévanos en el nombre de Jesús llévanos en el nombre de Jesús a enfrentar nuestros Goliat Señor a derribar nuestros Goliat a declarar sobre ellos en el nombre de Jesús no con el pensamiento sino con una voz audible en un lugar secreto en mi casa en el living en el baño donde sea llévame a declarar con mi boca Dios que aunque mi enemigo viene contra mí con lanza espada y jabalina con temor con miedo con inseguridad con incredulidad con infertilidad yo vengo yo vengo en el nombre de Jesús en contra de Él para cortar todo el signo de maldad sobre mi vida Padre revelame el nombre de Jesús revelamelo Señor de manera que pueda tomar y hacer uso de lo que tú estableciste para mí Señor ven sobre nosotros esta mañana háblanos a nuestro corazón si nos vamos a ir a casa no queremos ser como aquellos que desecharon tu piedra la piedra angular quiero ir como aquellos que han abrazado la piedra angular y no desecharon tu palabra Señor llévanos a comprender la magnitud del nombre de Jesús